Televisa está de luto, a un día de la partida de Rogelio Guerra, la muerte vuelve a asomarse en el mundo del espectáculo, falleció una de las figuras más icónicas de la televisión. La primera actriz María Rubio murió hoy a los 83 años de edad. Fue protagonista de exitosas telenovelas mexicanas como Cuna de Lobos además de que tuvo una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión. Este acontecimiento estremece a la audiencia, sin embargo, era de esperarse, debido a la avanzada edad. La actriz, además de que dejó los reflectores desde hace más de seis años debido a su debilitada salud. La primera actriz, padecía de una afección cardíaca, que desde el principio de su vida la obligó a tener muchas precauciones con su salud. Aunque aún no se conocen las causas de su muerte, este acontecimiento deja un gran vacío en la escena televisiva y teatral mexicana. ¡Gracias!